Yo te quería contar una historia que me pasó De hace unos, yo creo que aproximadamente unos 10 años Ok De parte de un familiar, de hecho tengo fotos, no sé si Ah, échalas, échalas por el WhatsApp una vez, el chisme con fotos está mejor Ah, ok, ok Bueno, mira, hace unos 10 años yo tenía un familiar, era hermano de mi abuela Sí Este, él estaba enfermo creo que de diabetes Ok Y yo creo que, yo ya no me acuerdo muy bien, pero él se quedó ciego Sí En ese proceso de estar enfermo, se quedó ciego y también ya no se podía parar de la cama Entonces, esta historia es muy rápida, ¿no? Pero igual te voy a mandar la foto Ok Él vivía en como, en una parte, bueno él vivía por Chimalhuacá, no sé si ubicas acá por Estaba en México Ajá, estaba en México Ajá Y la verdad, estaba muy solo el lugar Sí Entonces, yo me acuerdo que lo fuimos a visitar y él nos contaba, para esto no se llevaba bien con su esposa Ok Y nos contaba que, que su esposa en las noches iba con un cuchillo a rasguñarle la cara Ah, no te pases de lanza neta Que iba a morir y cosas así Qué loco Pero, al contrario, la esposa nos decía que ella le hacía, o sea, que él le hacía eso a ella en la noche O sea, que como que se hacían así los dos Pero pues obviamente nosotros, en este caso, pues nada más le creímos a mi tío Ajá, sí, porque obviamente es familia, ¿no? Ajá, pues dijimos, es que obviamente también pues está ciego, ¿no? Entonces, no es como que, pues, se pare y vaya al cuarto de ella Y puedas atinarle a rasguñar la cara nada más con el cuchillo, ¿estás de acuerdo? Es muy complicado hacer Sí, y bueno, estaba muy, muy raro eso, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que decían que en las noches, pues había ruidos y así Pero para después mi tío decía que todo esto lo hacía mi esposa Y su esposa decía que lo hacía él Entonces ahí se traían, ¿no? Entonces, en este tiempo, es que no me acuerdo muy bien si fue hace 10 años, 13 años más o menos Pero era cuando salía el celular BlackBerry Eh, 2011, 2012, por ahí Más o menos como 2011, vamos a ponerlo Sí Entonces, yo me acuerdo que ese celular lo tenía mi mamá Y ese día a mí me empezó, me lo prestó, ¿no? Me lo prestó y yo empecé a tomar fotos Entonces yo empecé a tomar muchas fotos y ya, nada más Se quedó en esa conversación y pues nosotros nos fuimos con coraje Y así como de que, ¿por qué le hace eso? Pero pues ella también se defendió y dijo, es que yo nunca le hago eso Yo nada más lo cuido Entonces ya dijimos, bueno, lo venimos a visitar después para ver cómo está, ¿no? Entonces, al otro día, yo era una niña Estaba patinando en la calle y salió mi mamá Y me dijo, oye, hija, tomaste muchas fotos Pero dime, ¿esta foto qué significa? Y yo así, ¿de qué? Pues, ¿cómo, no? Y pues, de hecho, tengo la foto Y esa historia, pues, solo la sabemos, pues, toda mi familia Pues es una historia que ya la hemos contado, pues, desde que pasó Y en la foto Es que déjame ver cómo te puedo agregar a WhatsApp Ponme ahí, el vato del miedo ¿Mande, mande? El vato del miedo, ponme ahí Ok, espérame Entonces, este, en la foto, claro, se ve una historia Perdón, se ve un, este Se ve en la sala Se ve atrás, este Unos familiares Ok Y en la parte de adelante Así, enfrente de mí Se ve una sombra Pero, o sea, tú dices, o sea, como una sombra O sea, una sombra literal se ven los cuernos Y se ve que hay un cuchillo Pero, o sea, tú dices, o sea ¿Por qué nada más se ve esa sombra Si atrás se ven las demás personas? O sea, como si alguien hubiera pasado adelante corriendo Pero, pues, no, porque la foto está así A ver, a ver, a ver Tómate tu tiempo y mándamela Porque me estoy, me estoy ahorita Las manos me las estoy, este Frotando por ver esa foto, eh Si quieres, tómate tu tiempo Déjame, mando saludos Este, mientras me agregas ahí al WhatsApp Antes de checar esta foto Comentarles a toda la gente Ya somos en Facebook Un millón sesenta y dos mil setecientos ochenta seguidores Muchas gracias a toda la gente Que comparte la transmisión Eso apoya bastante Y ya tenemos Ay, no te pases de lanza Sí Te lo juro que me dieron escaloforios No te estoy echando mentiras No te estoy echando mentiras Te lo juro que me dieron escaloforios Sí, yo te juro que es real Ay, Dios mío santo Sí Esta foto es una de las más pasadas de lanza Que me han mandado, eh Y, no, y de verdad Cuando nosotros vimos la foto Nos quedamos como de ¿Qué es eso? No, no te pases No te pases, a ver Y, o sea De verdad esta foto La hemos estado guardando Siempre la sacamos a tema De hecho, mi tío falleció como ADN Y volvimos a ir Bueno, cuando fuimos a su funeral Volvimos a estar en la sala Y a tomar fotos para ver si Pues Y otra vez pasaba algo así Entonces, esta foto fue tomada con un Blackberry, ¿verdad? Sí Sí, de hecho yo la tomé Ok Y yo estaba sentada O sea, yo estaba sentada Yo recuerdo perfectamente Quien estaba ahí en la sala Quien estaba en el patio jugando Y en la sala no había nadie parado Les voy a pedir un favor A la gente que está conectada No sé O sea Échenme la mano con esto Compartan la transmisión Voy a pasarles la foto Pero échenme la mano Compartiendo la transmisión Porque la neta Y no la quiero hacer tanto de emoción Pero esta es una de las fotos Más pasadas de lanza Que me han mandado Con una historia Que tiene mucho que ver Por lo del cuchillo Que me acabas de mencionar Y todo esto La gente que está escuchando A través de la radio Láncese A la página de Facebook De Minoscope Y vea esta foto Que la voy a pasar En 5 4 3 2 1 Aquí está Se me hace impresionante Ahí les va la gente Del podcast Son Es una sala De una casa Es una sala Donde están ahí los sillones Y todo Hay unos niños Quiero pensar que son niños Los que están ahí atrás Y en esta foto Sale como si estuviera Haciendo una acción Yo creo que como de correr Sí Una persona totalmente oscura Con cuernos Ajá Eh Pareciera ser Como una mujer Porque No sé si se le ven No sé si te das cuenta También como que tiene como pechos Ajá O puede ser una mano Que está ahí Y en la otra mano Tiene efectivamente Lo que pareciera ser Un cuchillo Tienes toda la razón Con esto Yo soy Créeme que soy Bien especial con las fotos Pero te doy Totalmente la razón Totalmente la razón Con esta Con esta foto Que me acabas de dar Todo lo que me dices tú Sí Efectivamente Es lo que Es lo que yo veo En esta foto Y te creo También por la calidad De la foto Y todo esto De los tiempos Del Black Bear O sea Todo coincide Entonces La verdad es O sea Ya ahorita Ya todos lo tomamos Pues tranquilos Pues ya Tiene mucho tiempo Ya Costamos comunicación Con esa familia Y así Pero la verdad es que En el momento Cuando pasó Sí Fue como de No O sea Todos quedamos en shock La verdad Hasta temblamos de miedo Dijimos Es que ¿Qué es? ¿De verdad qué es? Y todo coincide O sea Mi tío nos decía Es que un cuchillo Y el cuchillo Y es que viene Y su esposa También nos decía Lo mismo Y pues obviamente En ese momento Solo le creíamos A mi tío Porque decíamos Es que es ciego ¿Cómo le va a poder Hacer eso? Sí Entonces Ya el otro día Que checamos la foto Yo tomé como Treinta fotos Y esa fue la única Que salió Yo te voy a decir Una cosa Yo ya me inventé Mi historia en la cabeza ¿Te la puedo decir? Sí Esta casa Tenía una especie De demonio O ente adentro Que hizo Que la relación Entre tu tío Y tu tía Se fuera para abajo Inclusive Pudiera imaginarme También Que hizo que tu tío Enfermara también Mira Yo no quiero hablar Mucho del tema Porque igual Quiero guardar No hay problema No hay problema No hay Ajá A mi familia Pero Híjole O sea Ellos han tenido Muchas pérdidas Y En esto Hablo también De que ellos Creo que se les han muerto Dos bebés Ajá Y Pues ahí también Bueno Ellos también siempre Han creído mucho En eso De que Pues les cargan El muerto O cosas así ¿No? Sí Entonces Como yo O sea Yo de mi parte No soy tan O sea Sé que existen Pero me mantengo Nada más hasta ahí Claro Pero pues con esto Lo confirmo ¿No? Entonces Ellos sí han tenido Mucho Esas malas experiencias De que Pues En esa casa ¿No? Ajá Yo esa historia Me la creé en la mente Esta historia Me la creé en la mente Pero digo Si hay algo ahí Que creas tú Que pueda ser cierto Pues dime Con toda confianza Sí No O sea Yo No sé O sea Es algo muy Muy feo Muy complicado ¿No? Pero Ellos siempre han estado así ¿No? Entonces Yo también siento que puede Y haber algo ahí O no sé También No sé Que tenga que ver Pero sí Pero sí han tenido Como que problemas Y han tenido Pérdidas De Yo me acuerdo Que son Dos bebés Sí Te digo algo Que pasa mucho Que me han platicado Cuando hay alguna especie De brujería O trabajo En una casa Muchas veces La relación En la casa Se vuelve Fea No sé Si no tenían broncas La pareja O la familia En sí Empieza a tener problemas La familia Se empieza a romper De cierta forma Y empiezan a ocurrir Cosas que no ocurrían antes Tú puedes toparte Con una familia Que está muy bien Y de repente Les avientan Alguna macumba O algo así Y empieza La relación Fea Con la familia Empieza a pasar cosas La gente quizás Se empieza a enfermar Sí Y llega a pasar Esto que pasó aquí O sea La decadencia Y todo esto Y al final de cuentas Pues acaba con la vida De alguien Sí De hecho sí Entonces Pero bueno Esa es una historia Que tenía que contar Bueno Ya tiene demasiado tiempo Que tenía O sea Yo quería contarla Así como que Un poco más Como al mundo Por así decir O además personas Porque si es como De que De repente Vives así De que Pensando que no existe O así Yo te voy a ser sincero Trato de ser yo fuerte Y todo Pero tú Te lo juro Te lo juro que Desde que me pasaste La imagen Y la abrí Yo Se me pusieron Los pelos de punta No te lo digo Con afán De ensalzar La historia Ni de hacerme Ni interesante Ni mucho menos Yo hablo con la verdad La vi Y se me pusieron Ahora Ahora Quiero preguntarte algo Y si no me lo quieres Contestar No me lo contesto No hay ningún problema No me voy a enojar Ni mucho menos ¿Sigue teniendo problemas La familia? Sí De hecho Apenas que se murió El segundo bebé Fue en noviembre O sea Tiene poco de eso Sí De dejar aquí Mantenernos Alejados Y así Porque algo así Le había comentado Como que le habían cargado Muertos Yo no sé mucho De ese tema Tampoco mi mamá Pero algo así Le había comentado Pues este La mamá De mi prima De mi mamá Y nos dejaron algo Y ya desde ahí Dijimos No bye Ya O sea Cero Cero comunicación Ajá Sí Es mejor Es mejor La verdad Este Eso Y ojalá Que se pueda resolver Eso que tienen ahí Si hay alguien Que está haciendo tanto mal Ojalá que se arrepiente Del mal que está haciendo Porque Las cosas siempre acaban mal Con la persona que hace el mal Usualmente acaba mal la cosa Sí Claro Pero pues Bueno Muchas gracias No hombre Al contrario Gracias a ti Por darnos un miedo Y enorme esta noche